Oye, ¿estás buscando un perfume femenino, fácil de gustar, fresco, llamativo, que sea muy juvenil pero que no sea tan empalagoso? Halloween Hair de Jesús del Pozo es tu mejor opción. Es un perfume que ya está súper probado, súper garantizado, quizá un poco choteado, pero la verdad es que sigue cautivando, sigue vendiéndose, sigue siendo demasiado atrayente. Y cómo no serlo, porque la verdad es que es una delicia, huele bien, es fresco, es juvenil, es femenino, tiene todo este perfume. Y sobre todo es que tiene un costo bastante, bastante bajo. Si quieres saber más acerca de este perfume, quédate conmigo en esta reseña porque te lo voy a contar todo. Qué tanto te debes de poner, en qué situaciones lo recomiendo y sobre todo, cuánto cuesta. Halloween Hair de Jesús del Pozo es un perfume que vio la luz en 1997, tiene casi 25 años en el mercado y sigue vendiéndose increíblemente bien. La nariz detrás de esta excelente composición está a cargo de Max Gavarri, el cual supo llevar unas notas bastante femeninas a una botella tan simple, tan básica, pero al mismo tiempo tan compleja. La botella seguramente la vas a identificar de inmediato porque la has visto en algún tocador de alguna tía, alguna prima, alguna hermana, seguramente lo has visto porque es un perfume que mucha gente tiene. La forma es la de una pequeña urna esférica, con un pequeño tapón en forma de bolita y un disparador bastante, bastante normal. Este en verdad, en verdad que es una delicia, no por nada sigue vendiéndose y seguirá vendiéndose por muchos años más. Lo primero que le vas a notar son unos pequeños toques de violeta que yo creo es lo que más destaca de este perfume, pero al mismo tiempo también unas notas marinas, saladas, como de agua de mar. Entonces aquí tienes una combinación bastante interesante entre una frescura de mar, de playa y unos pequeños toques florales y de goma de mascar que da la violeta. También un poquito más en el secado le vas a poder identificar unas pequeñas notas picosas de pimienta, unas magnolias y sobre todo nardo, que dentro de la perfumería es muy fácil de identificar porque es uno de los componentes más caros que más se disfrutan y sobre todo más femeninos que hay en la perfumería. Al ras de piel le vas a poder identificar unos pequeños tonos dulces de vainilla, unos toques por ahí de sándalo y un pequeño incienso un poquito ahumado, pero nada más para darle un toque y una consistencia para que dure más en tu piel. Recomendaciones de uso Sin duda un perfume fresco femenil, llamativo, bastante juvenil, pero sin llegar a ser empalagoso como esos perfumes que son bastante pesados en el tema de la dulzura. Un perfume 100% ideal para ir a la playa, para esas tardes de primavera, un poco de sol. Igual no es el perfume más fresco que puedas encontrar, pero sí es un poco refrescante. Yo diría que es para una temperatura media o media un poco alta. En cuanto a edad, este perfume lo recomiendo mucho para mujeres de menos de 25 años porque es donde creo que mejor se desempeña, mucho mejor llama la atención y sobre todo donde más luce. Pero no te preocupes, si tienes más de 26 años también lo puedes utilizar, solamente es un perfume muy relajado, muy informal, muy casual, algo para el día normal. Como no tiene una potencia y una duración extrema, este perfume sin problemas te recomiendo utilizar 7 disparos en lugares cerrados o 9 en lugares abiertos. Quizá puedas agregarle dos disparos adicionales, pero ponlo un poco a consideración porque las notas picantes de pimienta que tiene sí llegan a molestar un poco cuando lo sobresaturas. Pero bueno, vamos a evaluarlo en el sistema de puntajes que solemos hacer aquí para medir qué tan bueno es realmente, qué tan bueno es generando halagos cumplidos y todo lo que quieres saber acerca de este perfume. En el tema del aroma le vamos a dar sus bien merecidos 4 marfumitos de los 5 disponibles porque tiene un buen aroma, no por nada sigue vendiéndose, pero también está un poco hypeado por lo mismo. Pero en general nadie discute que huele bien, tiene bastante presencia, tiene bastante atracción, sin embargo la verdad es que tampoco es un perfume súper complejo o algo novedoso o algo que sea muy difícil de ver en algunos otros lugares. Por esta razón 4 marfumitos de los 5 disponibles es una calificación justa. En el tema de la duración le vamos a dar 3 marfumitos de los 5 disponibles porque tiene una duración media, en promedio este perfume está alcanzando los 4, estirándolo mucho 5 horas de proyección. Y eso contando que quizá las últimas 2 horas sean ya directamente al ras de piel, por lo que quizá solamente tienes 2 o 3 horas de proyección alrededor. Así que 3 marfumitos de los 5 disponibles es una calificación bastante justa para este desempeño. En el tema de la proyección o la distancia a la que este perfume puede ser identificado, también le vamos a dar sus 3 marfumitos de los 5 disponibles porque también tiene una proyección media. Aunque el aroma es suficiente para llenar una habitación chica o quizá mediana, la verdad es que más o menos se mantiene en un radio de los 3 metros de distancia. En capacidad de halagos le vamos a dar sus 4 marfumitos de los 5 disponibles porque tiene un buen aroma que llama la atención, que si suelen preguntarte o decirte que hueles bastante bien, porque es un perfume que mucha gente identificamos, que mucha gente ya estamos enamorados de este perfume, que seguramente nos recuerda a alguien especial. Entonces este perfume generalmente genera cumplidos. Puntaje final, 14 marfumitos de los 20 disponibles, lo que lo deja dentro de un rango de un perfume bueno. Y la verdad es que no está nada mal porque para tener un costo promedio de 30 dólares por 100 mililitros es un perfume bueno, bonito y barato. Que quizá aunque no tengas la mayor duración, la mayor estela, si tienes un buen perfume que está bastante probado, que tiene bastante buen aroma, que es bastante femenino, que tiene muchos puntos a favor. Y la verdad es que por 600 pesos mexicanos no hay mucho que perder. Recuerda que aunque es un perfume económico, te voy a dejar una liga a mi tienda donde puedes conseguir una muestra de este perfume a un costo aún menor al que de por sí ya tiene. Conclusiones finales, la verdad es que creo que esta es una compra obligada porque es un perfume que puedes tener para el día a día. Algo casual, algo para el diario, cuando no quieres gastar tu perfume más fino, los perfumes que más te gustan, tus perfumes de ligar, tus perfumes para salir, tus perfumes de oficina, para no gastárselos cuando simplemente vas a ir a la tienda o para salir o para simplemente estar en tu casa pero quieres oler rico. Este perfume la verdad es que viene bastante bien. Es un perfume muy casual, que huele rico, que llama la atención, pero que no tiene mayor complejidad. Dulce, juvenil, fresco. La verdad es que está bastante bien balanceado. Un perfume que totalmente recomiendo y por el costo que tiene, la verdad es que no veo por qué no lo pudieras tener en tu colección. Pero si lo que tú estás buscando es un perfume con mucho mejor porte, más femenino, pero también más maduro, más formal, algo para la oficina, Flower by Kenzo es tu mejor opción. Tiene unas notas florales que gustan muchísimo, unos toques atalcados, bastante formalidad, bastante presencia. Es un perfume que no debe de faltar en tu colección si tú quieres denotar algo más serio, algo más formal, algo con mucho más elegancia. Te voy a dejar aquí una etiquetita a su reseña individual para que le eches el ojo y lo conozcas a la perfección y sobre todo sepas cuánto cuesta. No olvides dejarme en los comentarios qué te pareció esta reseña y qué te parece este perfume porque seguramente es un perfume que tú ya conoces porque este perfume se lo has visto a alguien de tu familia, eso te lo aseguro. Así que déjame en los comentarios todo lo que opines acerca de este gran perfume. Y espera, antes de despedirnos no olvides suscribirte si es que todavía no lo estás porque te estás peleando muchísimo de este mundo de la perfumería y la verdad es que es injusto que te pierdas toda esta valiosa información que te hace falta. Y también como regalo te voy a dejar este video que te va a encantar y que es algo que necesitas conocer. Muchísimas gracias marfumeros y marfumeras por otro gran video. Muchísimas gracias a todos y bye.